Hola amigos que nos miran en todas las plataformas digitales, bienvenidos a su podcast Coffee Time, episodio número 86. Hoy tengo al chico O de la farándula de Nicaragua, él es Osman Flores. ¿Qué onda, Osmita? ¿Cómo está? Mi estimado amigo, gracias por la invitación. Me encanta porque hoy estoy marcando el debut dentro del formato de podcast, así que gracias por tomarme en cuenta. De Masaya, Osman. Originalmente creado en Masaya, cuna y capital del folclore nicaragüense. ¿Hace cuánto ya está en esto de la comunicación, Osman? ¿Cuáles son tus primeros inicios que tenían acercamiento con esto del espectáculo y ser comunicador? Formalmente yo inicié en el año 2002 dentro de la carrera de comunicación social en la Universidad Centroamericana UCA y luego de eso me vine perfeccionando. Sin embargo, yo siempre de forma indirecta tuve inclinación por el mundo del espectáculo. Yo recuerdo que mientras era estudiante universitario en Nicaragua, se transmitía un programa de espectáculos llamado Escándalo TV, cuya conductora era charitín goico. Yo soñaba con hacer un programa similar y yo dije, aquí necesitamos bombas que realmente estremezcan el mundo de la farándula. Pero cuando ya me iba a la calle o estaba en prácticas, me decían, colega, no vas a vivir de eso. Y yo dije, colega, aquí no es México, tampoco estamos en Miami, valora mucho lo que estás haciendo y lo que pretendes establecer en Nicaragua. Lo único que en ese momento tenía como una piedra angular era que en los periódicos se dedicaba un pequeño segmento al mundo del espectáculo, pero siempre se veía como un relleno mediático. Entonces dije, no, voy a hacer algo diferente. Yo sé que una sola golondrina no hace verano, pero vamos a intentarlo. El hubiera para mí no existe y afortunadamente de esa manera logré constituirme como el chico O. Pero me imagino que siempre tenía eso como que no creo que funcione. Tenías como esa, eso en el corazón, digamos, esa pleito en la mente de que no sabes si iba a funcionar o todo el tiempo pensaste que podías lograrlo. Siempre el Señor estuvo conmigo. Mi mamá es cristiana evangélica y ella me dijo, si eso es lo que aspiras de corazón, orá, pedile al Señor. Y si está dentro de sus planes para vos, Él te lo va a conceder. Y eso precisamente era lo que yo hacía. Un día, cuando ya estaba en la parte final de mi pensum académico dentro de la UCA, llegó el staff de la revista Primera Hora de Canal 2. En aquel momento televisión, el imperio televisivo. Y empezaron a hacer bromas y yo recuerdo que siempre hacía sketches relacionados con María Lili Delgado en TV Noticias. Los muchachos, como de costumbre, querían hacerme la bandidencia de que yo quedara mal frente a ellos. Y cuando me estaban preguntando, ¿qué te gustaría hacer? ¿De qué manera vos vas a interactuar con la televisión real dentro de Nicaragua? Me quedé callado, contesté educadamente y empezaron a decirme, dale, decile, ¿por qué no haces lo mismo que antes? Ahí está la María Lili, ¿te da pena? Y yo. Y entonces vino ella y me dijo, Osman, ¿de qué están hablando? Y me animé, hice el sketch y todos me aplaudieron. Y me dijeron, qué chavalo, tiene talento. ¿Qué pasaría si yo te digo que la próxima semana vas a hacer prácticas profesionales en Canal 2? Yo me quedé en shock, era con Dino Andino y le dije, pues yo con gusto. Luego me aborda otra periodista que también ya trabajaba formalmente para primera hora y me dice, tanto que hablas aquí en la universidad, ¿de qué manera pondrías en práctica todo lo que me has dicho que te gustaría hacer? Y yo, indirectamente, como si alguien ya me había dicho, van a llegar, tienes que estar preparado, por favor, contesta. Sustancialmente, yo ya tenía listo todo lo que iba a hacer. Cuando se lo fui enumerando, se quedó asustada y me dijo, sabes lo que querés, te espero el lunes después de la revista a las 10 de la mañana. Y ahí empezó todo. Ya el resto es historia. ¿Y por qué, Osman, espectáculo? Yo siempre he sido una persona súper hiperactiva. Entonces, a mí me encanta andar de un lado hacia otro. Recuerdo que cuando yo era niño, armaba las kermés en mi colegio. Yo estudié en el colegio Bautista de Masaya, tanto primaria como secundaria. Y a pesar que era un colegio evangélico, yo me fijaba en otros colegios y le decía al director, este colegio está aburrido. ¿Por qué no hacemos esta fiesta? ¿Deberíamos implementar esta kermés? No, Osman, no está acorde con los principios del colegio. Cambiemos. ¿Por qué tenemos que ser igual que el resto? ¿Seamos distintos? No, Osman. Recordá que nos guiamos por la Biblia. Bueno, cada quien interpreta la Biblia a su gusto y antojo. No es así, Osman. Osman, hagámoslo. Y gracias al Señor siempre me prestan la atención de vida y dicen, tal vez este muchacho tiene razón. Y al final con los resultados se dan cuenta que es una realidad que perfectamente se puede explotar. Y es precisamente lo que pasó conmigo. Una vez que yo estuve en primera hora, tenía solamente un segmento. Y afortunadamente al público nicaragüense le gustó. Luego venía una disyuntiva. Yo todavía no había terminado la carrera, pero ya estaba en el proceso de la elaboración de la tesis. Entonces mi mamá me sentenció y me dijo, Osman, te estás descuidando de la monografía. Yo necesito que usted me termine la carrera. Mamá, estoy en mi mejor momento. Es Canal 2, Televicentro. Muchos aspiran a llegar y no lo logran. Necesito ese título en la pared de la casa. Si no, no me voy a sentir satisfecha. Dale, pues, ni modo. Tuve que renunciar a Canal 2 con el dolor de mi alma para cumplirle a mi mamá. Una vez que terminé la monografía, la defendí con éxito. Y cuando llegó el momento de la graduación, le dije, aquí está tu título. Felicidades, comunicadora social. Ella es súper contenta, me felicitó y me dijo, siga buscando sus sueños televisivos. Y gracias a Dios, lo repito, él me tenía preparado otro espacio. Cuando yo abandoné Canal 2, existía una persona que yo la considero hasta la actualidad mi madrina televisiva, María Gabriela Vega. Ella, además de haber nacido en Masaya, su mamá trabajó con mi mamá como maestras de educación primaria en el Colegio Bautista de Masaya. Y siempre me ha tenido un gran cariño. Entonces, cuando yo me fui y quedé en stand-by, ella dijo, ¿qué le pasó a Osman? Es que su mamá le dijo que terminara la tesis. La Marlene siempre ha sido así, dijo María Gabriela. Y cuando yo terminé, ella me contactó y me dice, Osman, te tengo una propuesta. Hay un nuevo canal, no es tan grande como Televicentro, pero sí está empezando y le auguramos éxito. En aquel entonces se llamaba Esteve Canal 11. Y yo, vamos, no hay ningún problema. Llegué. En ese momento, Iván García Cortés era el director a quien ahora yo quiero mucho. Y le digo, tío, porque me ayudó impresionantemente. Cuando yo llegué, me dice, te he visto en Canal 2, pero aquí te tengo algo mejor. Allá solamente tenías un segmento y aquí te voy a dar un programa. ¡Wow! Ajá. ¿Y de qué quiere el programa? Pues yo sé que te apasiona la farándula, pero como este es un canal de producción nacional 100%, te tengo un reto. Yo, ¿de qué manera vos me transformarías un programa completo con el formato internacional? Y yo, ¿de qué manera lo hago? De inmediato, Charitín Goico, apoderate de mí. En este momento, me fui a la computadora, empecé a armar los segmentos y le dije, mire, nunca vamos a ser igual que Miami ni México, pero contamos con celebridades. Lo que pasa que a los artistas locales no les gusta ese término, pero sí, vamos a instaurarlo. Entonces, fue como bautizamos el programa que ya quedó para la historia nacional y se llamaba Lo Nuestro TV. Era un programa de una hora, se transmitía los sábados y los domingos por la señal de STV Canal 11 y yo me iba semanalmente a todos los departamentos. Yo sabía que cada fiesta patronal recrea muchísimos escenarios. Entonces, le dije, tío Iván, vamos a ir por El Santo. Pero también El Santo tiene una procesión donde hay personajes pintorescos de cada localidad. Además, hay comidas típicas de cada región. Y por si fuera poco, los artistas locales hacen su propio show. De tal manera que tenemos material de sobra para llenar una hora. Y vos tenías a cargo toda la producción, todo libre, el creativo, todo. Todo. Él me dijo, este es tu espacio, son 60 minutos, usted me los garantiza. Yo con mucho gusto empecé y nunca se me va a olvidar, el primer programa lo grabamos en Acoyapa. Porque estábamos iniciando un año y las fiestas patronales en honor a San Sebastián son el 19 y el 20 de enero en Acoyapa, Chontales. Entonces, jamás había conocido esa zona del país. Así que les agradezco porque también yo fui el pionero de Lo Nuestro TV, empezando en Acoyapa. Y de ahí, todos los departamentos me llamaban. De tal manera que yo cubría todas las fiestas patronales de Nicaragua. ¿Cuánto tiempo duró el programa? Exactamente un año y medio. Un año y medio. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué no? Luego vino la transformación corporativa de Voz TV, nuestra actual directora ejecutiva en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Vivian Vanessa Pelas llegó procedente de Estados Unidos, se cambió por completo la línea editorial del canal. Ella me llamó a una reunión privada y me dijo, me encanta tu feeling, tienes un charm increíble. Pero ahora necesito que trascendamos. Yo pregunté, ¿de qué manera? Quiero un E-Entertainment Television. ¿Qué? ¿Qué? Así como E-Exacto. Porque yo quiero que cada vez que miren el logo de Voz TV, no lo relacionen con un número de canal, sino con la identidad corporativa de la televisora. Así me dice como cuando vos ves las alfombras rojas y miras la E con el signo de exclamación. La gente sabe que es E. Yo quiero que la gente sepa que ese es Voz TV. Le digo, es un reto grande. A mí me encanta. Y una vez más decía, Charitín, a poder. Charitín, es el momento de crear la bomba como escándalo TV. Y afortunadamente, ella me dijo, si vos contactas a las personas internacionales que pueden ayudarnos a materializar esta idea, yo te entrego la plata que se necesita para que todo esto sea una realidad. Doble reto. Y como decimos popularmente en Nicaragua, la chiripa. Empiezo a buscar de qué manera lo hago, cómo se puede hacer posible. Ya en ese momento, las redes sociales, en el año 2010, empezaban a tener un poquito de impacto, no como en la actualidad. De repente, no sé si se acuerdan, para esa temporada, los programas internacionales, al final, cada presentador decía, si te gusta el programa, tienes alguna sugerencia o comentario, te dejamos acá nuestro correo electrónico, escríbenos. Entonces, yo era fanático de Al Rojo Vivo y de Primer Impacto. Yo decía, si no la pego en Univision, me voy con Telemundo. Pero algo tengo que agarrar. Ah, vos ibas con otro pensamiento. Exacto. Y entonces, escribía al staff de Primer Impacto y también al staff de Al Rojo Vivo. Cuando de repente, en abril del 2010, de tanto escribir, me llegó un correo. María Celestia Raraz. ¿Qué? Me quedé. Están jugándome una broma. Ingreso y me dice, hola, estimado Osman. Te saluda María Celestia Raraz. Y me empieza a detallar todo. Y yo, en shock, empiezo a gritar dentro de la oficina. La gente llega, eran las 10 de la mañana y me dicen, ¿qué te pasó? ¿Sos un loco? No lo puedo creer. La María Celeste me contestó. Ah, esa seguramente es otra persona. O te puso a alguien. Vos sabés que esa mujer tiene dinero. Un montón de personas le deben de trabajar. Escribí, contesta. Cualquier cosa, decirles. No, es la María Celeste. Luego, le vuelvo a preguntar. Hola, ¿cómo ha estado? Soy Osman Flores y le detallo todos mis intereses. Y me dijo, yo en este momento no soy la persona que tiene la facultad de acreditarte internacionalmente. Sin embargo, te voy a pasar un número telefónico y un correo electrónico de la agencia de publicidad que lleva la organización de ese evento. En aquel momento, eran los premios Billboard de la música latina que se hicieron en San Juan, Puerto Rico. Yo no me lo podía creer. De inmediato contacto a esa agencia internacional y evidentemente me contestan de forma afirmativa. Y me dicen, hola, don Osman, ¿qué necesita? Es que yo le digo, soy periodista de espectáculos. Nunca se ha hecho esto en Nicaragua. Y María Celeste Araraza me pasó su contacto para que nosotros fuésemos la delegación nicaragüense en el Choliceo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Está hablando con la persona indicada. Otra gritadera en el canal. No lo podía creer. Creo que la emoción que yo transmití a través de la llamada telefónica también contagió a la persona que me estaba atendiendo en Puerto Rico. Y gozaba y me dice, cálmese, le va a dar un infarto y ya no va a poder venir. Es que no lo puedo creer. Y gritaba. Luego de eso, me fui con el contacto oportuno. Ingresé a la oficina de Vivian Vanessa y le dije, lo tengo. Ahora es tu parte. Y ella, ¿estás seguro? Osman, ¿y cuánto tiempo pasaste en ese proceso? Tres días. ¿Tres días todo eso? Tres días. Uy, fue demasiado rápido. Es que lo que pasa que yo le llamo diocidencia. En aquel momento, chiripa. Porque ya estaban en la recta final de las acreditaciones. Como nunca se había hecho eso dentro de Voz TV, no sabíamos cómo funcionaba. Y coincidentemente, yo recibo el correo de María Celeste. Contacto a la agencia de publicidad en Puerto Rico en la última semana de las acreditaciones. Entonces, el tiempo apremiaba. Afortunadamente, todo el mundo me contestó. Y llama a mi jefa y le dice, mire, es que fíjese que Osman hacía así. Efectivamente, Osman nos está hablando y tiene todo para venir a San Juan, Puerto Rico. Hicimos todo. Al final, le dijeron a ella, aquí no se paga absolutamente por nada. Ustedes tienen que correr con los gastos. Únicamente les entregamos las credenciales de prensa. Para poder entrar. ¿Aceptan? Todo el mundo en shock. Un silencio de emoción. Y luego, la rotunda respuesta. ¡Sí! Y así empezó. La gira de viajes internacionales. ¿Al cuánto tiempo te fuiste ya era el evento? A la semana. A la semana. Y te empezó a última hora a mirar detalles, mirar hoteles donde estar. Te voy a contar, esto nadie lo sabe. Mi camarógrafo, que se llama Michael García, todavía labora para Voz TV. De hecho, de cariño le decimos que es una reliquia del canal. Él fue mi cómplice y le digo, Michaelito, te tengo una buena noticia. Ajá. ¿Quieres conocer Puerto Rico? Ah, solo locura. Sí, te estoy preguntando que si quieres conocer Puerto Rico. Bueno, si me llevan, yo voy. ¿Y qué te parece, le digo, si te preparas física y psicológicamente porque vas a entrevistar a las divas? Ah, si no salís de las fiestas patronales de Nicaragua y ahora estás con inventos de que voy a ir a hacer entrevistas con vos a las divas. Lo vamos a lograr. Solamente necesito tu respuesta contundente. ¿Te vas sí o no? Pues si decís que nos vamos, nos vamos. Segunda pregunta. No tenemos nada seguro. Sí tenemos el dinero, pero no tenemos hotel, no tenemos nada en lo que se refiere a logística. Lo intentamos. Una aventura mochilera. Bueno. Y así nos fuimos, amigo. Porque recuerdo que como no teníamos experiencia, no sabíamos exactamente qué hotel, cuánto costaba. Y yo le dije a Vivian, déme más o menos lo que usted estime conveniente. Y le dije a Vivian, qué responsabilidad, Osman. Démelos, no se preocupe. Debajo de un puente no vamos a estar. Y así me fui, amigo. ¿No teníamos hotel? Aterrizamos en San Juan, Puerto Rico. Siempre mi mamá con sus oraciones. Que la gracia del Señor te acompañe. Que siempre te ponga ángeles terrenales a la par tuya. Y se logró. Al final saliste bien con el presupuesto. Aterrizamos en San Juan. Y la grata coincidencia. Cuando estamos saliendo del aeropuerto, como no teníamos Uber ni Driver, no existían. Entonces le dije, vamos a buscar un taxi. Aquí nos tienen que llevar. Y el muchacho súper contento porque ya estábamos en Puerto Rico. Resulta que a la hora que paramos el tercer taxi, porque los dos primeros iban lleno. Me dice el señor, ¿hacia dónde los llevo? Al Coliseo José Miguel Agrelot. Ah, ustedes vienen a cubrir los billboards. Qué alegre. ¿Y de dónde son? De Nicaragua. ¿En serio? Sí. Muy pocos nicas vienen a cubrir esas actividades. Es que somos los primeros, amigo. Y por eso andamos como medio desorientados. Pues les tengo buenas noticias. ¿Qué? Si todavía no tienen taxi, yo me convierto en su taxi oficial. Y si no tienen dónde alojarse, yo les indico cuál es el mejor lugar. Porque yo amo a Nicaragua. Y yo, ¿y por qué usted ama a Nicaragua? Porque mi esposa es Nica. Oh. ¿Qué? Me quedé. Wow. Esto sí es de Dios. Y empezamos. ¿Qué le gusta de Nicaragua? No, nunca he viajado a Nicaragua. La bandida no me quiere llevar. ¿Pero qué ha escuchado usted de Nicaragua? Hicimos una excelente amistad. El señor nos llevó, retiramos credenciales, nos esperó y luego nos dijo, les propongo esto, esto y esto. De tal manera que al final teníamos tres opciones y la pasamos genial. ¿Y te recordás llegar ya al día del evento? Él estaba al pendiente de todo. Teníamos su número telefónico y él de vez en cuando, a pesar de que andaba circulando por las diferentes calles de San Juan, Puerto Rico, él, como dicen en una paradita técnica, se detenía. Muchachos, ¿cómo están? ¿Ya comieron? ¿Ya cocinaron? Sí, 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 todo bien. Cualquier cosa me avisan. Y luego, amigo, como vos decís, el día oficial del evento. Nervioso. Inolvidable, nervioso. Lo primero que yo hice fue darle gracias a Dios porque mi sueño se cumplía. Sé que va a sonar trillado, pero la gente en Nicaragua decía, ese chaval es loco. ¿Qué lo va a lograr? Estamos en Nicaragua, nadie nos visibiliza. Pero cuando yo ya me encontraba, yo veía la credencial Osman Flores, Nicaragua. ¡Wow! Lo logré. Le callé la boca a un montón de gente. Pero luego venía el otro reto. Una cosa es tener las credenciales, pero nunca me había expuesto a ese mundo gigantesco y súper profesional. Dicen que los nicaragüenses somos malos para llegar puntual. Pero yo dije, tengo que cambiar esa regla. Y como estaba ansioso por saber todo, la entrada era a las 2 de la tarde. Y le digo a Michael, desayunamos, te bañas y nos alistamos. 10 y media de la mañana, nos vamos. Pero, ¿estás loco? Es a las 2. Nos vamos temprano y punto. Haga caso. Al final le digo, aquí trabajamos para esto. Y es la primera vez. Entonces me dice, bueno, vos mandás. Y así fue, amigo. Salimos a las 10 y media de la mañana del apartamento donde estábamos. No era tan largo. Era como a 15 minutos. Y cuando llegamos al choliseo, ya todo armado. En ese momento recuerdo que el noticiero de Telemundo, que era la cadena oficial que organizaba, estaba preparándose para la edición del mediodía. Y yo. Pero yo decía, no puedo aparentar que estoy sorprendido porque van a decir, ¿y este de dónde viene? Entonces yo, de forma discreta, quedaba viendo todo. Ah, así lo hacen. Wow. Estabas copiando todo. Estabas escaneando. Corres de luces. Todo técnicamente. Ah, qué bonito. Y entonces me imagino que la gente estaba al pendiente y después de una hora, yo calladito, en el sol, me dijo alguien, mire, ¿usted viene a cubrir la alfombra? Sí. ¿Pero por qué se vino tan temprano? Y yo hablé con la verdad, amigo. Mire, lo que pasa que es la primera vez y yo quiero saber todo, pero óigase bien, todo lo que aquí se hace. Entonces, aunque yo venga con cuatro horas de anticipación, no se preocupe, aquí yo voy a quedarme. Y me llevaron agua, me llevaron almuerzo y me dijeron, qué pasión. Cómo se nota que usted ama este tipo de espectáculos. Y ahí me dejaron. Ya cuando venía la hora del ingreso de todos los periodistas, me dijo la misma señora, le tengo un premio. Por su perseverancia y por su pasión, usted va a escoger el lugar donde va a quedar en alfombra. ¡Guau! ¿Qué? Sí. ¿Es en serio? Sí. Mire, esto es un caso excepcional, porque nosotros somos tan ordenados que a medida que se van acreditando los canales internacionales, vemos el espacio físico que hay dentro de la alfombra, que es aproximadamente como de una cuadra de longitud, y estamos definiendo los espacios para que no se peguen y tengan también la oportunidad de hacer sus ángulos, ya sea en paneo o en otra técnica. Pero con usted vamos a hacer la excepción. Le digo a Michael, tenemos que irnos a la par de un grande. Y empiezo a visualizar, no, sí, no, sí, hasta que llegamos ahí en Entertainment Television. Y dije yo, aquí está la cadena por la cual ando. Porque no se me olvidan las palabras de Vivian Vanessa. Yo quiero ser el I de Nicaragua. Y yo, aquí está la E gigantesca. Entonces, aquí está O también. Imagínate que en ese momento no sabíamos que se iba a llamar O el programa. Nosotros fuimos como Canal 11. El cubo del canal decía 11, este B. Pero yo dije, aquí está I, tengo que ver cómo trabajan. Y ya que tengo esta maravillosa oportunidad, aquí me quedo y me funcionó. Y te quedas, que está el evento. Amigo, empieza el evento. Obviamente, ya te imaginarás, yo estoy hidratado. A cada rato me retocaba el maquillaje. Pero yo dije, aquí estoy. Y empieza a las 13 en punto de la tarde, hora de Puerto Rico. La alfombra. Damas y caballeros, en vivo, desde el Choliceo. Es un evento, hay presentación y todo eso. De todo, amigo. Yo ahí me di cuenta de que evidentemente es una magia coordinada. Una hora antes, llegan los publicistas y empiezan a darte souvenirs de los artistas. Entonces, yo dije, ah, con razón. Cada vez que estamos viendo la transmisión en vivo, miramos que cuando vienen de un corte comercial, la gente está emocionada levantando carteles, discos y otros souvenirs. Es porque una hora antes se los pasan dejando. Y también, así como yo me acordé de la película de Trek, cuando dicen, aplaudan, rían. Entonces, hay carteles. Levanten las manos. Levanten los souvenirs. Griten. Entonces, ya están listos los tiros de cámara para que cuando digan, estamos de regreso, esto es Premios Juventudes de Puerto Rico. Y hay miles de personas atrás coordinando diferentes detalles técnicos. Porque la alfombra es un programa completo con independencia a la entrega de galardones. Del evento, Jaco. Y una vez que estamos viendo la entrega de galardones, también está el cuarto de prensa, que es donde nos encontramos nosotros. No sé si se han fijado que después de que el artista recibe su estatuilla, hay una persona que le entrega la estatuilla, luego se la vuelven a agarrar y ellos se van por la parte de atrás. Entonces, ellos lo que hacen es una ligera caminata porque quizá como a la media cuadra, porque son grandes esas estructuras, se encuentra el cuarto de prensa. Ahí está toda la prensa acreditada. Nosotros estamos viendo en vivo el evento, cómo se está desarrollando. Y te dicen, damas y caballeros, prensa extranjera en este momento, Shakira, ganadora de tres premios Billboard de la música latina. Oh man, pero eso está simultáneo también. Sigue el evento allá. O sea, mientras va pasando el que recibe va para atrás. Son tres momentos, amigo. Todo en vivo. Yo estoy en alfombra roja y nosotros estamos en vivo. Lo único que no nos transmiten las cadenas oficiales. Sí, sí. Porque evidentemente ellos tienen sus ángulos estratégicos. Pero todo lo que vos mirás a la hora de la transmisión, yo lo estoy cubriendo con mi estilo. Una vez que termina la alfombra, inmediatamente comienza la entrega de galardones. En ese momento, la gente de prensa internacional te llegan a decir, ya terminamos la alfombra, misión cumplida, acompáñame por favor al cuarto de prensa. Y así, de forma ordenada, como tenías tu espacio dentro de la alfombra, hay una silla que dice Osman Flores, Nicaragua. Y ahí te sentás. Las cadenas grandes, ¿qué hacen? Me imagino que el que está cubriendo la alfombra roja, uno, y el que está... Pero a vos te tocabas... Todo, amigo, todo. Salir corriendo al otro lado. Evidentemente, las grandes cadenas tienen varios equipos. Entonces, una vez que termina el colega de la alfombra, ahí terminó su trabajo. Y ya se enlazan con el otro colega. De tal manera que ellos tienen tres transmisiones simultáneas. Pero Nicaragua tenía que hacer de todo. Saliste corriendo. Cuando estás ahí con toda esa gente, ¿cómo es el ambiente ahí? Es súper divertido, porque no sentís que en ese momento llevas desventaja. Evidentemente, cuando miras los equipos, la manera en que los managers de los artistas tratan a un México, a Colombia, a Venezuela, a Miami, es como ahorita vos y yo. Hola, ¿qué tal? Mira, ahí viene Shakira. Ahí te la paso. Ahí te la presto. Dari Yankee dice que viene más tarde. ¿Oíste? Ya sabes que es exclusivo para... Hay cierta complicidad ahí. Por supuesto. Y uno muy elegante. Mire, mire, mire. ¿Qué? ¿Será posible que a mí me lo preste? ¿De dónde sos? De Nicaragua. Vamos a valorarlo. Así, directamente. En aquel momento, amigo, yo no sabía que existía la palabra bullying, pero yo lo experimenté en carne propia. Tan solo por el hecho de llegar procedente de Nicaragua, la gente no te vuelve a ver como lo hacen con otros países que son potencias en el mundo del espectáculo. Pero vos no te tenés que desanimar porque a veces, con modestia aparte, yo decía, qué bárbaro. Trabaja con teleprompter y yo todo lo traigo aquí y aún así le estoy demostrando que lo puedo hacer. Tenían como cuatro maquillistas a la par y yo... Pero no me importa. Cuando las cosas cuestan, las valorás y las haces con pasión. ¿Y ahí es como qué? Como tipo, tener que estar gritando. ¿Cómo el ambiente ahí parte de eso? Prácticamente para nosotros, que somos medios de países pequeños, tenés que gritar. Porque la misma complicidad sucede al momento que las celebridades desfilan. Yo te explicaba en el backstage de este podcast que, por ejemplo, cuando llega un Daddy Yankee y de repente le levantan el micrófono que tiene el logo de Telemundo o de Univision, inmediatamente se van. O la reportera, como a cada rato le hace reportajes, solamente le dice, ¡Hi, Daddy! Ya se conocen. Y ya se van. En el caso de Osman, ¿Quién es ese? Levantó el cubo. ¡Qué canal es! Entonces empiezo a gritarle, ¡Hello, Daddy Yankee! El Big Boss del reggaetón. Acabas de acumular determinada cantidad de streaming, así que yo necesito que hagamos una pasarela, que venga el pose de la vieja escuela del mundo del espectáculo. Y haces prácticamente un sketch. De tal manera que si Daddy Yankee no te prestó atención, ¿qué es lo que me pasaba a mí? De repente decía a su manager, mire, me gusta su flow. Y es que usted es fanático de Daddy. Por supuesto, Daddy Yankee Joe. Entonces, tenías que ingeniártelas, porque no tenías el poder de los otros medios, pero decía, con la creatividad y la asistencia divina, aquí lo vamos a agarrar a Daddy. Y lo logramos. O sea, esa fue una escuela total. Descubriste... Impresionante. ¿Cuál fue otra técnica que me sirvió mucho? Prácticamente yo decía, cada alfombra a la cual yo estoy invitado es como una tesis en el mundo del espectáculo. Porque una vez que ellos te acreditan, tenés dos semanas para estudiar la trayectoria y los chismes que están trascendiendo de esa personalidad. En el momento. Ellos te dicen, exacto. Ellos te dicen, por ejemplo, trabajan con tres meses de anticipación. Vos envías el correo electrónico y decís, estoy interesado en cubrir determinada entrega de galardones. Una vez que recibís la notificación, te dicen, llena el formulario, ahora es digital. Antes era por correo electrónico. Luego esperas tres semanas para que ellos te digan sí y no. Una vez que te dicen sí, entonces ellos te empiezan a enviar confirmado Daddy Yankee, confirmado Carlos Vives, confirmado Chino y Nacho. Y ellos también te empiezan a enviar determinada cantidad de información, obviamente de la buena. Nunca te van a enviar material de los chismes. Entonces yo decía, si ya tengo la parte buena, tengo que ir a revisar los últimos chismes que hay acerca de estas estrellas. Correcto. Y me funcionaba, porque por ejemplo, recuerdo que cuando New York a Marcos le dio una bofetada a Carolina Sandoval, que posteriormente fue la famosa venenosa de Suelta la Sopa, yo estaba cerca de la venenosa y entonces no quería New York a Marcos acercarse, porque ya la conocía. Pero vine yo, me acordé de todos los escándalos y le empecé a decir, wow, New York a Marcos, qué bárbara. ¿Cómo hace para conservarse esta diva? Mi amor, quiero decirte que yo nunca dejé de verte cuando aparecías con Salomé junto a Edith González en su personaje. Qué manera y Juan Osorio, pobre de él que te tuvo que dejar amor porque sos un mujerón impactante. Y era como que, wow, me conoce. Se acercó, me acuerdo que siempre utiliza sus uñas largas y me hizo como una caricia en el cachete. Mi amor, me encanta que conozcas todo sobre mí. Y yo le dije, por supuesto, Nicaragua te ama, New York a Marcos. Y me empezó a darle entrevista. En lo que yo la estoy entrevistando, Carolina empieza a invadir mi espacio, pero como ella trabajaba para un programa que se llamaba La Tómbola, su objetivo era sacar de las casillas a los famosos y empezó a estarla atacando con la pareja de ese momento. Mientras vos estabas haciendo... Mientras yo hacía mi entrevista. De tal manera que me dice, esta P me tiene harta. Estoy conversando con el muchacho. Serías tan capaz de dejarme platicar con él. No, es que no sé qué, que no sé cuánto. Y me hace así y entonces la queda viendo, escucha la pregunta y de inmediato, ¡pah! Y de ahí el escupitazo. O sea, vos te lo tiraste eso en vivo, en vivo. Amigo, si vos vas a buscar los archivos de ese programa, yo estoy a la par de Carolina cuando la escupe niurca y yo me quedo. Gratas coincidencias. Como por ejemplo, otro momento especial que nos pasó en Puerto Rico, mi camarógrafo estaba tan emocionado de ver en vivo a Talía que yo le dije ahí viene Talía, ahí viene Talía, ahí viene Talía. Le voy a hacer la pregunta de la costilla, ¿será cierto o falso que ella se quitó unas costillas para tener esa cintura de avispa? Y yo, Talía, mi amor a la mexicana, Talía, so, y Timbiriche te perdió pero nosotros te rescatamos en Puerto Rico. Qué bella que sos, cómo está Tommy, tu esposo. Como que Talía, era amigo de Talía. Obviamente, la manager me dice, ¿y usted de dónde es? Nosotros somos de Nicaragua y venimos arrasando como Talía con su más reciente álbum. Todo lo unificaba. Eso me permitió que Talía llegara hacia donde yo estaba y cuando llegó, yo le empecé a decir, Talía, qué bárbara, qué cuerpazo, la cintura de avispa que toda mujer nicaragüense desearía tener. Vuelta, 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 por favor, vuelta, bella, amor a la mexicana. Y en ese momento ella estaba tan emocionada que sin querer con su brazo golpea mi cámara y bota la luz de la cámara y dice, ay Dios santo, ya me enjarané con los nicaragüenses. Tranquila que puedes hacer todo, se te permite. Y se quedó más tiempo con nosotros para indirectamente indemnizar esa paradita técnica que había hecho con la luz de la cámara de Voz TV. Sí. Osman, ¿y de dónde aprendiste todo esto? O sea, ¿cómo aprendiste? O sea, porque la primera vez que pisaste una alfombra roja, o sea, se te vino como intuitivamente como si lo hubiese hecho desde hace muchísimo tiempo. Y aquí no lo hacía eso. No, vos sabes que aquí es relajadísimo. Conoces a los artistas y le decís, amigo, te cito en tal lado, vas a ponerte de esta manera, quiero que contestes así, pero allá era un mundo desconocido. Creo que el beneficio es que yo siempre he sido apasionado por la televisión internacional. De hecho, la gente me dice, ¿será que naciste en el país equivocado? Yo estoy feliz de ser nicaragüense. Evidentemente, como todo el mundo, tiene aspiraciones a lo grande y me encantaría formar parte de estas cadenas internacionales. Pero yo, desde que tengo uso de razón, yo veo Univision y Telemundo. Y luego, cuando decidí aprender el idioma inglés, ya sea por práctica o por hábito periodístico, empecé a ver la televisión norteamericana. ¿Y a quién miraba así, digamos, que vos... Ejemplo, mi modelo a seguir, Ryan Seacrest, que actualmente tiene su propia productora y es el mimado de E! para cubrir las alfombras rojas, premios Oscars, Saga Awards, entre otros. Y yo dije, así se mueve, así cruza los brazos, así habla, así hace este ademán. Y yo prácticamente era una copia de él con estilo nicaragüense. Y posteriormente, miraba cómo lo hacían de forma latina los colegas de Univision y Telemundo. Entonces, indirectamente, yo era una mezcla y le ponía el toque. El toque. ¿Y de dónde sale el O? Ok, el O fue súper divertido porque cuando nosotros retornamos de Puerto Rico, mi jefe está en shock y dice Vivian Vanessa, Osman, qué bárbaro, qué increíble. Yo nunca pensé que fueses capaz de tanto porque la gente habla demasiado, pero en este caso nos estás demostrando con hechos que sí, amás el mundo del espectáculo. Y yo le dije, prepárese porque no solamente hice cosas bonitas en esta alfombra. Vamos para la alfombra de Univision. ¿Qué? Sí. Tanto fue, le digo, mi amor y la emoción que mostré en cada una de mis entrevistas que vino alguien sorprendentemente de forma secreta porque la alfombra era de Telemundo y me dijo, ¿quisieras ir a la entrega de Premios Juventud? Pero eso es de Univision. ¿Quisieras ir a la entrega de Premios Juventud? Por supuesto, déjame tu contacto. Ya mismo te pongo en la base de datos. Entonces, me di cuenta, amigo, que a raíz de ese momento yo ya estaba estableciendo una serie de contactos y el famoso networking era más que efectivo. Esa es la fecha actual y yo todavía sigo recibiendo las invitaciones para ir a cubrir estos premios. No se ha hecho porque a raíz de la pandemia todo cambió y hasta en este momento, aunque ya tenemos tres años de esa pandemia, se están como rediseñando para ver de qué manera vuelve la cobertura presencial. Para ellos ahora es mucho más fácil decirte, no tenemos espacio físicamente, pero te ofrecemos este link para que asistas al cuarto de prensa virtual. Pero si lo hacen selectivamente con los más grandes, ¿no? Solamente los que viven allá. Sí. Entonces, oh, ¿cómo surge? Cuando yo regreso en abril, entonces me dice Vivian, tenemos todo el material para crear el programa que yo quiero. ¿Cuál? El que se va a aparecer ahí. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con lo nuestro TV? Olvídalo. ¿En serio? Sí, olvídalo. Necesito un programa con estilo internacional. Pero mire, podríamos rescatar este segmento. Bueno, si vos querés, pero me interesa el formato internacional. Está bien. Entonces, rediseñé, le presenté la nueva estructura, siempre inspirada en lo que veía a nivel internacional. Le gustó y me dijo, lo vamos a poner los fines de semana para que la gente no sienta la ausencia de lo nuestro TV, pero les vamos a hacer la entrega de los premios Billboard de la música latina con estilo nicaragüense. Pero mira, Juan, vos ya venís con todo ese montón, ya venís con otras ideas, otras cosas. Cuando yo vengo de Puerto Rico, obviamente, yo venía con un mundo totalmente diferente y no me da pena, amigo, yo me fui una vez que terminó todo el evento a la alfombra nuevamente y yo la pegan de esta manera. Wow, estas son cadenas como las que encuentro en tal ferretería de Managua. Ah, pero le pusieron esa tela atrás y la iluminaron con este foco y yo apuntaba, yo andaba una libretita y apuntaba y hacía mis maquetas para que cuando viniera existía un personaje que también me ayudó muchísimo, se llama Guillermo Solano, de hecho, a él cariñosamente le dicen el hacedor de videos en Nicaragua y le decía, Memo Solano, mira, Memo Solano, aquí, Memo Solano, calma, calma, no te apresures a que el presupuesto nunca se va a comparar con el de nosotros, pero tratemos de recrear algo parecido, ok, te voy a ayudar y eso me permitió irme emocionando en cada una de las coberturas. Sí, y entonces el nombre sí, ¿de dónde sale el O? Cuando yo regreso y ya tenemos la junta de evaluación, todo el mundo me felicita y me dice, Osman, qué bárbaro, sin tener una escuela profesional para coberturas internacionales, lo lograste, entonces les digo, quedamos comprometidos, en dos meses nos vamos a Miami, wow, tenemos, le digo que llevar un programa, ya no se puede decir que Vox TV, porque toda la gente cuando llega a la alfombra le habla en nombre de su programa a cada celebridad que va a entrevistar y entonces empezamos a cranear, ¿cómo se va a llamar este programa? Escándalo TV, no, porque esa es una marca registrada a nivel internacional. vino Vivian y dijo, como yo quiero que corporativamente el logo de Vox TV sea identificado por su estructura y no por un número, vamos a hacer lo mismo con los presentadores, voy a tratar de que cada presentador tenga su logo y el nombre del programa en base a su nombre o su personalidad, por ejemplo, si Osman, su nombre empieza con O, yo le voy a hacer un programa que empiece con O, yo, con O, sí, Dios, y cómo le ponemos, entonces ella dijo O, y yo, O, O-H, sí, O, de Osman, pero le voy a decir una cosa Vivian, que la gente en Nicaragua no domina el idioma inglés y si usted me pone una O-H, recuerde que para nosotros la H es muda, entonces es O, así de simple, O, no, tienen que decir O, O, la gente no lo va a entender, ¿qué hacemos entonces? Ah, ya sé, se arma una junta directiva una semana después y me dice te tengo la solución perfecta, la junta directiva determinó que el programa eficientemente tiene que llamarse O, porque así inicia tu nombre, pero luego le vamos a añadir el símbolo de exclamación para que la gente por maldad, vos sabes cómo son los haters, digan, ve, quieren igualarse a I, y es la verdad, ¿qué tiene? Tenemos que copiarnos de los buenos a nivel internacional y vos le vas a añadir tu esencia, pero cómo vamos a hacer para que la gente diga, oh, vos te vas a encargar, cada vez que presentes decís, oh, 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 ok, perfecto, y luego la justificación va a ser que hay una frase muy peculiar en el mundo norteamericano de susto o de emoción que siempre dicen, oh, oh my God, oh, oh, it's incredible, entonces, la gente va a decir, ah, todo tiene que ver con Estados Unidos, y así, te vas a instaurar como oh, y eficientemente, la gente amó y sigue recordando oh, oh, sí, claro, yo me recuerdo muy bien que era increíble ver, brother, a un nicaragüense ahí en la alfombra roja, y lo hacía, brother, de una manera como que, o sea, todo el tiempo, como que todo el tiempo estuviste ahí, y qué increíble, brother, porque, o sea, creo que nadie, no se volvió a ser, o sea, no hay otra persona, otro nicaragüense. Pues fíjate que, afortunadamente, tengo un colega que actualmente vive fuera del país, que es Ponchito, Alfonso Duarte Stone, él logró ir a tres alfombras internacionales, luego se fue del país y ya no siguió con la trayectoria, pero sí, en mi caso, podría decir que soy el periodista de espectáculos con mayor cantidad, y el pionero. Me decías que tenía, ¿cuántas alfombras rojas? Trece alfombras, incluyendo todo lo relacionado con la música y también tuve la oportunidad que nadie lo había hecho para televisión de cubrir Miss Universe. Oíme, ya cuando vas llegando ahí, Osman, o sea, ya después de la tercera, cuarta, quinta, me imagino de que ya todo, ya lo vas viendo como más normal, ya hay gente que ya conoces de la que siempre está ahí, ¿es así o...? Tenés toda la razón, amigo, pero siempre constituía un reto porque desafortunadamente para Nicaragua solamente nos recetaban el no, porque somos un país que no vende, porque somos un país que no tiene celebridades, porque somos un país pequeño, porque obviamente no nos visualizan como a Costa Rica. Yo me di cuenta que Costa Rica para ellos es Centroamérica, pero afortunadamente por la gracia de Dios y los contactos internos, ellos se encargaban de ayudarnos y también me siento súper orgulloso de que hay muchas personas originarias de Nicaragua que por una u otra razón tienen años viviendo en Estados Unidos y están dentro de esas cadenas en diferentes puestos. Cuando yo llegaba, siempre lo hacía con mi banderita. Yo me sentía feliz de decir que soy nicaragüense. Llegaba con mi banderita y aunque las celebridades no supieran que yo era nicaragüense, sí me funcionó porque varias personas que trabajaban en el backstage del evento se acercaban y me decían loco, sos nica, loco, ¿de qué parte de Nicaragua venís? Y ya cuando les contestaba me decían aquí tenés a un brother, aquí tenés a una amiga, tengo 15 años, siempre. Yo no sé si era parte del plan de Dios, me ponía un ángel nica y siempre me decía loquito, apunta mi número, yo estoy trabajando, yo estoy aquí, yo puedo hacerte esto y evidentemente cuando yo retornaba a Nicaragua lo primero que hacía era ponerme en contacto con esa persona y le decía ¿te acordás? Vos me regalaste tu número al final de la alfombra, claro que sí, quiero aspirar a cubrir esta, dale, yo te voy a mandar el contacto y lo hacía en ambas partes, de manera formal y luego con ayuda de ellos y al final me enteré que de manera formal nunca lo hubiésemos logrado porque cuando tienen tantas solicitudes la organización de prensa internacional de cada premio dice ¿Nicaragua o Costa Rica? Costa Rica, Telemundo o Univisión ahí sí que es difícil pero obviamente cuando tienen que preponderar la participación de Nicaragua no funciona de inmediato entraban nuestros ángeles terrenales ¿por qué no le das la oportunidad? Vieras a ese chavalo es astuto todo lo que está haciendo en Nicaragua vos sabes un país sufrido por diferentes circunstancias dale ese chance que se lleve la alegría aunque sea por la lástima amigo todo se vale es que decirlo pero todo se vale el fin justifica los medios y al final yo mejor que nadie por eso te reiteraba que conozco el efecto del bullying porque literalmente amigo era el último en alfombra yo pasaba y miraba como todos mis colegas de las grandes cadenas estaban en los puestos privilegiados pero yo decía el señor de alguna manera me tiene que ayudar de una u otra forma yo voy a lograr entrevistas con celebridades y así aparecía en Los Ángeles de repente la misma persona que me llevó era el maquillista de ciertos artistas y me decía entonces loco ya estás aquí sí yo acabo de maquillar a Ninel Conde ahí te la voy a pasar y cuando estaba platicando con él pasaba el manager de Ninel venime venime que él es de Nicaragua él es mi paisano me le ayudas oíste yo sé que la Ninel va a irse con Univision va a irse con TV Azteca pero vieras todo lo que están haciendo ellos por estar aquí dale dale no te preocupes yo te la traigo y así era de tal manera que la complicidad nicaragüense siempre estuvo presente que increíble pero a pesar de eso digamos cualquier otra persona hubiera dicho jamás voy a voy a lograr esto irse o no sé jamás creo que veo en vos brother algo que que increíble y es lo que lleva a otras personas siempre a otro lado que son bien arriesgados no sé no sé tienen determinación no sé ni cómo para ponerlo muy nicaragüense dirían otro metido creo que hasta cierto punto ah sí o sea y creo que es parte para poder llegar a todos tienen que ser así me imagino estar ahí como me lo contás yo solo me imagino un montón de gente metiendo micrófono ahí en lo que está hablando me imagino que es bien complicado o de repente amigo te azarean literalmente también pasó me acuerdo que en una cobertura de premio lo nuestro a mí me pareció sorprendente porque esas cadenas son demasiado polite y exclusivas y cuando estaba la organización a cargo de Telemundo difícilmente Univision iba a llegar pero me pareció sorprendente que en alfombra magenta de premio lo nuestro que es la entrega que organiza Univision estuviese una representante de Telemundo y precisamente de Al Rojo Vivo entonces yo quedé casi cerca de ella porque acordate que a mí siempre me mandaban a la cola y en este caso como es la competencia como para denigrar corporativamente a la competencia seguramente dijeron los organizadores es nuestra cadena competencia yo no los invité pero también tengo que ser educado o diplomático y decirle tienes un espacio y los ponen de vecino entonces ellos con el cubo de Al Rojo Vivo lo tenían todo aunque estuviesen al final simplemente por el hecho de ser el cubo de Al Rojo Vivo todos los artistas llegaban y me acuerdo que yo como siempre emocionado yo los primeros artistas que la colega empezó a entrevistar yo les metí el micrófono y ella me aventaba así entonces hay un momento en que se va Wisin del dúo Wisin y Yandel y me dice ella enojada por favor deja de meter tu micrófono que me esté ensuciando la imagen y yo la quedo viendo y le digo ¿por qué ensuciando la imagen? los dos somos personas y trabajamos para medios de comunicación sí pero es que a mí María Celeste no me permite que nadie más meta micrófono porque somos una cadena grande ah entiendo obviamente tienes que ser humilde vengo yo y le digo tenés razón por las exclusivas pero ¿por qué no hacemos un trato? te voy a ser sincero gracias a Dios lo que es ver televisión internacional yo a ella la conocía porque tenía el segmento digital en Al Rojo Vivo se llama Alex Aspi entonces vine yo y le dije vos a mí no me conoces pero yo sí te conozco me encanta cómo brindas cobertura digital a todos los eventos cada vez que María Celeste dice y ahora vamos con Alex Aspi para ver qué está pasando en el revoltillo digital entonces yo digo ahí viene ahí viene y ella como ay en serio pues me miras qué cool no sabía que en centroamericanos miraban sí ahí me disculpas le digo lo que pasa que yo tengo una enorme misión vos sabes que no somos tan conocidos pero tengo que llevar buen material entonces hagamos un trato qué te parece si vos haces tu cobertura impecable yo me comprometo a no meterte el micrófono pero vos deciles mira después te quedas un ratito él es mi brother le voy a ayudar dale hagámoslo y así se logró ella al final me acuerdo que le decía cuando ya estaban terminando ok ahora un saludo para el Rojo Vivo María Celeste te ama y a los artistas internacionales hacían el saludo personalizado para Telemundo y ella de fondo le hacía y entonces el artista se cruzaba obvio si a ella le daban tres minutos a mí cincuenta y cinco segundos pero algo sí claro no fregué oye qué es lo más importante que puedes rescatar de todo esto podría decirle que te ha servido en esta carrera los sueños sí se cumplen obviamente uno los tiene que trabajar yo sé que es trillado pero quien persevera alcanza y yo que critico tanto a mi país porque amigo yo quisiera que los nicaragüenses nos visibilicemos de mejor manera me he dado cuenta que tenemos el potencial pero lamentablemente somos personas muy conformistas entonces decimos no no se va a poder no tenemos el mismo presupuesto pero lo podemos adaptar yo sé que nunca vamos a tener la infraestructura tanto técnica como de entretenimiento de Miami y también de México pero podemos hacer algo parecido y te aseguro que se logra pero he evidenciado a lo largo de estos años que somos demasiado conformistas y no queremos cambiar somos personas con una maqueta mental que así nos criaron eso es lo que me ha funcionado es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer y no tratamos de experimentar nuevas facetas para que seamos grandes y de esa manera nos reconozcan a nivel internacional es un problema es cierto y se mira a esferas pequeñas a esferas grandes porque algo que lo tenemos como bien metido en el chip amigo que es lo más triste que yo me llevo como dicen esa dicha ese privilegio cuando llega el momento de decir adiós porque no voy a ser eterno dentro de la televisión nicaragüense además de haber constituido el pionero de las alfombras internacionales si tuve la oportunidad de transmitirme inquietudes a quienes en este momento pueden cambiar la televisión nicaragüense yo me he reunido con los directores de certámenes de belleza con los dueños de televisoras con empresarios prominentes de nuestro país les he llevado el papel y les he dicho así se va a hacer solamente hay que decir este es el presupuesto no no podemos arriesgarnos hágalo yo le aseguro que le va a funcionar no increíblemente tenemos la mente de malinchista si ya lo hizo alguien a nivel internacional va a pegar en Nicaragua entonces vengo y de inmediato toco su ego y les digo ya esto se hizo en Miami solamente es adaptarlo a nuestra realidad no entonces les digo ok sigan haciendo lo mismo total los nicaragüenses somos conformistas pero yo tengo en mi mente y en mi corazón que les vine a proponer algo diferente totalmente totalmente y creo que para las nuevas generaciones los que los que pretenden algún día porque veo igual que puede haber alguien que te mira en televisión o miró creció igual como como todo viendo esto lo que vos hiciste y decir me gustaría hacer lo que una vez hizo Osman o porque no seguimos haciendo esto o porque si lo hizo yo también lo puedo hacer creo que puedo hacerlo o sea que los jóvenes hoy los que están estudiando su carrera o lo que les gusta esto puedan decir oye si este brother lo hizo yo creo que yo también puedo hacerlo claro que obviamente no es fácil cada quien por lo menos naciste con esto realmente tenés algo dentro de vos brother que es tuyo obviamente pero claro cada quien lo adapta como quieren pero si veo aparte de lo que tenés que es nato muchísimo trabajo has trabajado muchísimo en esto te ha tocado mucho estudio porque me imagino que ir ahí no solamente es saber que está ahí sino también estudiar a los artistas estudiar lo que hay informarte todo esto es un trabajo completo yo te decía que prácticamente cada gira para mí representaba una tesis totalmente independiente a lo que anteriormente había cubierto porque si yo estaba cubriendo los premios billboard de la música latina y el siguiente viaje era por premios juventud la esencia de los galardones es completamente diferente las estrellas que van a llegar son otras entonces vos lo que haces es armar una lista mirar quienes son las que ya están confirmadas y luego en mi caso yo decía este artista es down este artista es explosivo esta me genera controversia a esta le voy a preguntar lo básico donde radicaba realmente el éxito de mis coberturas que cuando ya estuvieras en alfombra no te perturbara el ambiente que es emocionante y también tu interacción personal porque es cierto yo soy periodista tengo que ser profesional y controlarme pero también soy ser humano y tengo ídolos musicales o de repente hay una actriz o un actor que me mueve el piso y por ende yo me voy a quedar en shock al verlo pero de inmediato tengo que hacer un clic con el cerebro y decir no a ver habla ahora punto aquí vamos y esa es la clave del éxito algo que nunca se me va a olvidar en el contexto de los premios Grammy de la música latina que se hacían antes en Las Vegas había una noche antes de la premiación oficial que se le otorgaba el privilegio a una persona dentro del mundo del espectáculo que conquistara el título persona del año persona del año entonces todos los artistas que estaban invitados tenían que cantar sus temas musicales con versiones particulares y obviamente la persona del año era lo más espectacular me acuerdo que ese año era Miguel Bosé entonces todos los artistas llegaban a un hotel de Las Vegas se hacía una cena de gala había alfombra independiente y luego en vez de premiación era el concierto con los artistas más afamados interpretando los éxitos de la discografía de Miguel Bosé en ese momento yo denominé hemorragia artística ¿qué haces cuando tenés frente a vos a cuatro celebridades? ¿a quién me dirijo? ¿a quién entrevisto de primero? si sabes que solamente tenés segundos ni siquiera minutos para conversar con ellos en este caso estaba Miguel Bosé que era la persona del año estaba Alejandro Sanz que es súper influyente y uno de los mejores amigos de Miguel por ser español y obviamente porque aman su estilo de música estaba Daddy Yankee que en ese instante tenía que interpretar con estilo urbano algún hit de Miguel Bosé estaba Carlos Vives que llegaba en representación de Colombia y por si fuera poco el rey de la bachata Romeo Santos cinco estrellas de alto impacto ¿con quién me voy? amigo era una metralleta yo hablaba de uno elogiaba al otro vení para acá ¿qué tal? ¿cómo estás? al final me volvían a ver me decían espérate y que el señor y el destino se encargarán de llevármelos segundo segundo solo para abordarlo segundos impresionante pero imagínate si no estás controlado emocionalmente y no llevas tu mente lista para trabajar bajo presión difícilmente te vas a acordar qué leí de Miguel Bosé qué leí de Carlos Vives y cómo se llama el tema musical de Daddy Yankee uh sí sí tenés que hacer son fracciones de segundos ¿cuál es la diferencia entre digamos premiaciones y Miss Universe? totalmente diferente por ejemplo en el caso de Miss Universe llevas un solo objetivo encontrar a la mujer más bella del certamen durante el año en curso aunque te vas a predisponer porque ya decís vos bueno en el caso de Latinoamérica tengo que entrevistar a Colombia a Venezuela Puerto Rico República Dominicana USA y nunca va a faltar y en dependencia del país que ese año lleve la corona si es latina obligatoriamente la tienes que entrevistar por ejemplo yo me fui en el 2011 y en el 2010 Jimena Navarrete quien representaba México era la Miss que iba a entregar entonces yo tenía que hacerle la entrevista a México pero ya sabes que todo gira alrededor de una sola mujer en el caso de las entregas de premios lo que se hace es un cóctel artístico porque sabes que hay diferentes categorías cada categoría con distintas propuestas musicales y por ende los protagonistas son diversos entonces allá tenés más material y aquí en una sola línea que es el de la belleza universal pero es casi la misma dinámica me encantó haber ido a perdón a Sao Paulo Brasil yo estuve nueve días en Sao Paulo porque en el 2011 fue Brasil la sede de Miss Universe y nunca antes se había hecho alfombra roja Miss Universe era directamente empieza el show y después hablamos con la reina en este caso como se estaban celebrando 60 años de trayectoria de Miss Universe como organización dijeron que hacemos de diferente para marcar las seis décadas y como era en Brasil los brasileños querían algo diferente y dijeron cueste lo que cueste lo hacemos y entonces me llevé la grata sorpresa que ese año por primera vez Miss Universe hacía una alfombra roja entonces cubrí la alfombra roja de Miss Universe y cubrí el evento como tal dentro del local donde se hizo la gala de coronación y igual si están los mismos en la línea tenés que siempre hacer la misma dinámica de tratarlas de que vengan a donde vos para hacerle una es lo mismo exacto desfilan ellas hacen su pose llegan celebridades lo único que cambia es la naturaleza de los invitados casi nada relacionado con la música en este caso reinas de belleza maquillistas profesionales estilistas diseñadores de moda el zar de la belleza que no puede faltar Osmel Sousa porque es el ganador de la mayor cantidad de coronas universales para Latinoamérica y ciertos presentadores de televisión que están ligados directamente con la organización de Miss Universe pero ahí ya abordate de otra manera porque ya ya son ya no son cosas de que o sea como en la música exacto por ejemplo ahí tienes que hablar de cultura fit además de ser reina de belleza como vos te podés calificar dentro del entorno familiar me acuerdo que Amelia Vega que es Miss Universe representó a República Dominicana y afortunadamente visitó Nicaragua fue una de las más esperadas a esa alfombra porque también era jueza dentro del certamen entonces yo dije ok visitó Nicaragua coincidentemente llegó al mercado de artesanías en mi querida tierra natal más allá también estuvo de visita por otros centros turísticos de Nicaragua además ella es sobrina de Juan Luis Guerra tiene sangre caribeña por aquí me voy entonces no solamente era como en calidad de jueza de Miss Universe cuáles son los parámetros que vas a tomar en cuenta para elegir a la mujer más bella del universo en el presente año esa era la pregunta clave pero luego de eso Amelia luego de sentirte y saber que fuiste la mujer más bella de todo el planeta tierra que te motivó a probar suerte con la música tu injerencia a tu tío Juan y entonces ya era la parte picosa quiero decirte que yo vengo de una tierra que te ama y particularmente de la ciudad donde te elaboraron un traje con esto 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 y esto wow mi amor si es cierto me acuerdo de más talla entonces ya era la interacción completamente diferente y así me iba pasando con distintas celebridades que llegaban más que todo abordas el punto focal que en ese momento es la industria de la belleza en el caso de la entrega de galardones la industria discográfica si son cosas maneras diferentes de abordar tenés tu anécdota de eso también de la universo verdad con Angola ay fue divertidísimo amigo yo aprendí con esas coberturas que no tenés que subestimar a nadie independientemente de la apariencia física que tenga tengo dos anécdotas la primera en la música y luego en la industria de la belleza voy a empezar con Miss Universe resulta que era la primera vez que íbamos a una cobertura de Miss Universo y me decían ya sabes obligatoriamente entrevistas a Venezuela a Colombia a México porque probablemente va a haber un back to back de Jimena Navarrete con su paisana también recordá que muchas veces Bolivia ciertos países de Sudamérica Brasil anfitriona no puede faltar en el caso de Centroamérica la nuestra porque obviamente vas en nombre de Nicaragua era Adriana Dorn en aquel momento Miss Nicaragua 2011 y luego ya te vas a las potencias Filipinas con Asia en Europa ya sabes que siempre hay buenas mujeres y todo lo que venga pero cuando llega la de Angola Angola sí, sí, sí le tengo a la representante de Angola y Venezuela todavía no viene pero le tengo a Angola ah, ok y Colombia todavía no viene le tengo a Angola bueno me dice la muchacha encargada de las relaciones públicas mire y por qué no quiere entrevistar a Angola es que le voy a ser sincero lo que pasa que ya diseñé mi formato de cobertura y ella no está incluida entonces me dice pero por qué no la haces a manera de recurso simplemente la vas a ubicar en un corre video o en cualquier cápsula que vayas como material en tu país exacto bueno tráigala así como diríamos los nicas de Malaga tráigala y llega la muchacha súper educada hola no hablaba español solamente inglés y entonces empiezo a conversar con ella y le hago como tres preguntas por no dejar gracias Miss Angola good luck thank you y se va le digo a mi camarógrafo esa no el camarógrafo ok en eso ya llega Venezuela Venezuela el alboroto cuando ya vamos a la gala final nos llevan al cuarto de prensa nosotros como periodistas que estamos en cobertura no podemos entrar donde se encuentran los artistas porque de lo contrario no habría tiempo en estar disfrutando el show en vivo que ustedes ven a través de la transmisión y luego correr para entrevistar no hay nadie entonces en el evento en el evento sí en el evento están los managers los artistas que son protagonistas y público de prensa nadie nosotros estamos atrás solo esperando a las que escuchamos los gritos y también escuchamos los beats musicales boom boom porque todo el lugar vibra pero nosotros no estamos en vivo dentro de la presentación ni al lado estamos separados por unos cuartos solamente una vez que termina cada artista de recibir su premio nos dicen damas y caballeros de la prensa internacional con ustedes Shakira quien acaba de recibir su premio en la categoría álbum del año y a todo el mundo listo le decís al camarógrafo activa rec para grabar y voy ya listo hola Shakira hola hola ¿cómo está? y ya empieza Osman Flores Nicaragua perfecto te concedo la palabra y ya empiezas a formular tu pregunta lo mismo pasa con Miss Universe entonces amigo mientras está desarrollándose el evento viene el famoso top 15 Angola le va mi camarógrafo ¿eh? ¿qué negrita? entró top 10 Angola en el top 5 ya no queda no te preocupes en el top 5 no queda avanza la transmisión top 5 Angola amigo ahí ya me dio miedo y yo le dije Michael el mismo Michael Michael ¿tenés esas imágenes? ¿cómo que? si yo te dije que grabaras no usted me dijo que no le interesaba Michael tu deber independientemente de lo que yo te haya dicho era grabar todo suma yo no sé vos me dijiste que no importaba Michael no ando aquí la memoria la dejé en el hotel ando una nueva ay señor ojalá que la tenga amigo top 3 Angola santo Dios ya tenía canillera dije yo amigo solo falta que Angola se agarre de las manos con la primera finalista efectivamente pasen al frente las dos candidatas que quedan sobre el escenario sin haber sido llamadas una de ellas Angola Michael la vida me está dando una lección cachetada solo falta que Angola se corone and Miss Universe is Angola me va a dar algo Dios amigo en ese momento le digo Michael decime que sí decime que tenés esas imágenes yo digo que sí pero no traje aquí la memoria decime que sí amigo luego de eso ya nos llamaron para que hiciéramos diferentes preguntas yo obviamente elogiándola Miss Angola you are beautiful I told you ya luego fuimos al hotel gracias a Dios que estaban las imágenes y coincidentemente un año después gracias a una organización benéfica de nuestro país Leila López vino a Nicaragua para hacer un evento de moda en el centro de convenciones del hotel Crown Plaza y le recordé la anécdota y estaba gozando eso en el caso de la industria de la belleza y en el caso de la música precisamente en ese evento donde te comenté que estaba Miguel Bosé siendo elogiado como la persona del año me apareció un parcero elegante yo dije que colombiano más ha puesto nadie sabía en ese momento estamos hablando de 2011 por ahí 2013 llega con su asiento mire parce es que imagínese tan berraca la cosa ve María Pobrísima pues y entonces yo ah vos sos colombiano si es que mire parce estoy empezando usted me podría ayudar un poquitico entonces le digo mira sinceramente yo vine por Daddy Yankee por Carlos Vives y esas celebridades pero me encanta promover la sangre nueva dentro del mundo del espectáculo si me haces el favor y me esperas yo con gusto te entrevisto claro que si parce no hay problema y se quedó ahí pasó Daddy Yankee pasó Whiskey Yandel pasó toda la gente que yo necesitaba y el joven ahí estaba entonces le digo caballero muchas gracias por la comprensión pero yo traigo una maqueta periodística armada en mi mente y pues no contaba con su presencia no parce no se preocupe así es esto al inicio y empecé a entrevistarlo mal vestido mal combinado obviamente ni la figura de lo que actualmente representa le empieza a hacer la entrevista y me dice ¿y por qué se llama usted así? bueno no es mi nombre de pila lo que pasa que es una combinación de una parte de mi nombre con mis apellidos ajá ¿y qué pretendes hacer en el mundo del espectáculo? en ese momento él admiraba J Balvin y me dice yo quiero seguir a J Balvin quien salió de un barrio de Sudamérica específicamente en Colombia como yo ajá entiendo tienes una competencia dura porque la industria musical en este momento sí está beneficiando a los expositores del género urbano pero Colombia ya tiene a su J Balvin así que hay que superarlo no pues es con ayuda de Dios parce que no sé qué al final damas y caballeros les estoy hablando de Maluma baby que increíble cuando viene a Nicaragua lo primero que yo le digo al manager es yo entrevisté a Maluma en serio sí y tengo la foto con Maluma wow dice me dijo no sé si será verdad subí al cuarto a la suite presidencial del hotel en Nicaragua donde se quedan los famosos y le dije mira Maluma este caballero así 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 ya dije que no voy a dar entrevistas en Nicaragua seguro pero con él tenés anécdotas porque él te conoció cuando no eras Maluma ya dije que no voy a dar entrevistas en Nicaragua y no lo entrevisté pero me llevo esos gratos recuerdos como pueden cambiar las personas por supuesto porque o sea hay cosas que se te quedan que se te quedan en la mente y jamás las puedes olvidar por más o sea por muy famoso que puedas ser hay personas que te marcan una vez más cuando estás iniciando imagínate vos de seguro vos jamás se te van a olvidar personas que te ayudaron en tus primeros viajes personas que te ayudaron que hicieron algo por vos cualquier cosa conseguirte un contacto por muy sencillo por muy sencillo que pueda ser funcionó correcto entonces eso jamás se olvida nunca se olvida pero bueno como son las personas hacer todo esto y ahora ser papá es algo totalmente diferente totalmente como decir de contrastante dos mundos independientes porque en una tenés que ser el hombre que provea la casa cuidador tener un hijo ahora que te ve niña sí niña Gabriela Marisa a quien amo con todo mi corazón que tenés que cuidarle y todo verdad entonces que onda como ahora tenés esta parte quiero contarte una exclusiva muy pocas personas me han abordado desde que oficialicé que iba a ser papá como lo estás haciendo vos de hecho como siempre yo ligaba el mundo del espectáculo recuerdo que en septiembre del 2011 cuando confirmé que iba a convertirme en papá perdón septiembre del 2021 cuando confirmé que me iba a convertir en el papito de Gabriela Marisa literalmente paralicea Nicaragua todo el mundo ¿qué? no puede ser posible estás hablando de Osman sí pero ya sabemos la trayectoria que tiene Osman sí pero va a ser papá y ¿sabes qué? llegó con su esposa y su mamá ¿qué? no te lo puedo creer es en serio mentira esto debe de ser una estrategia publicitaria de la familia para la cual él trabaja y así obtener rating dentro del canal no, no creo que Osman se preste a eso y efectivamente amigo todo esto es real resulta que yo con la mamá de mi hija estuve 12 años consecutivos pero dije si los artistas ventilan cierta parte de su vida para un propósito comercial en este caso yo no soy celebridad ni vivo en Miami sin embargo tengo derecho a la privacidad entonces no vi obligatorio que yo ventilara mi vida privada nadie sabía de la existencia de mi esposa hasta que por fin ella dijo voy a ser mamá y ponen de vos papá y me lo dijo un día antes de mi cumpleaños yo cumplo años el 22 de marzo ella me dijo un 21 de marzo y me dice sé que te encantan los grandes regalos sos materialista de corazón pero yo te voy a hacer entrega de un regalo que jamás nadie te lo ha dado y yo y qué será esta mujer se enjaranó santo Dios que me habrá comprado y al final el propio día de mi cumpleaños ella me dice acompáñame a un lugar y estando en Masaya se dirige a un laboratorio yo ni se me pasaba por aquí que vine a hacer a un laboratorio tal vez esté enferma y me va a pedir que le ayude dije yo con los resultados ya vivían juntos cada quien en su casa cada quien en su casa cuando de repente me dice dame 15 minutos y llega después de 15 minutos me entrega un sobre y me dice feliz cumpleaños vengo yo amigo todavía y le digo y quien de tus familiares trabaja aquí nadie y por qué me haces esa pregunta me dice ella pues porque para venir acá y entregarme este sobre quiere decir que en este sobre hay algo que me va a encantar amigo te aseguro que yo nunca pensé que se trataba del resultado de la prueba de embarazo yo dije dinero cuánto me irá a regalar o de repente un boleto aéreo pero cualquier cosa exacto yo dije si me lleva a la agencia de viajes obvio que yo voy a decir me va a regalar un viaje por eso me trajo para despistarme a un laboratorio lo abro si si amor abrilo cuando lo abro prueba de embarazo resultado positivo amigo yo si amor vos voy a ser papá si amigo que tal en blanco o sea si eso no hay no hay nada no hay formato no había nada amigo tartamudo no hablaba la quedaba viendo y me decía decime algo no me salían las palabras pero lo que yo tenía en la mente era una serie de experiencias y yo dije mi vida cambia una gran responsabilidad Osman prepárate no es fácil nadie lo has aprendido pero dicen que los hijos son una bendición todo eso en fracción de segundos y al final yo dije con ayuda de Dios todo se puede le abracé y le di un beso y le dije felicidades mi amor empezamos la escuela de padres primerizos pero pero si o sea lo había visionado en algún tiempo de tu vida de decir si quisiera tener un hijo si estaba en tus planes por supuesto yo soy hijo único entonces mi mamá siempre me dijo hijo discúlpame fui egoísta y no te tuve con un hermano o con una hermana yo no puedo decir si es bonito tener hermanos porque nunca lo he experimentado me preguntas hasta la actualidad ¿te hacen falta? no porque obviamente nunca viví con un hermano pero siempre me dijeron Osman no te deberías de quedar solo siempre hay que tener a alguien tu mamá no va a ser eterna y yo más al rato estoy disfrutando de la farándula no sabes que va a pasar más al rato no es mi prioridad y al final el señor me regaló ese privilegio y que tal ahora o sea ¿cuál es la experiencia? contentísimo ya te imaginarás las críticas los haters en su máxima expresión creen que el proceso va a ser de la noche a la mañana no me avergüenzo absolutamente de nada de todo lo que hice porque lamentablemente la gente sigue tergiversando mis palabras que yo expresé dentro de la bomba que llevé a Voz TV cuando dije voy a ser papá y voy a ser papá real no adopté no es reproducción in vitro lo hice como manda la Biblia se busca una persona del sexo opuesto tiene relaciones y procrea a su hijo es mía la bebé sangre de mi sangre la gente todavía está en shock hablan critican pero creo que son más o por no decir miles los comentarios positivos que los negativos y al final nunca quedas bien con la gente entonces amigo yo disfruto al máximo cada etapa de Gabriela Marisa en calidad de papito y también de esposo porque actualmente convivo con mi esposa y son días maravillosos como toda pareja tienen sus altibajos pero lo más importante es que Gabriela Marisa se ha convertido en el motor de nuestras vidas es diferente mira uno la vida desde otras perspectivas ya no es la misma mirar las cosas totalmente diferentes más que ahora con el tiempo hay una motivación súper especial por ejemplo si ya me sentía cansado y yo decía me tiene harto la televisión sobre todo por lo que te estuve comentando le digo a la gente que tiene el poder para cambiar las cosas hagámoslas y no las quieren realizar mejor me retiro dije yo estar gastando pólvora en sopilotes pero ahora con la presencia de Gabriela Marisa es una motivación cotidiana ándate por aquí visualizarlo de esta manera propone así con tal de que la niña obviamente tenga un balance en todos los sentidos quería preguntar eso por lo de la gente me imagino cuando tiraron hate en algún momento de tu carrera este Osman no pensaron que más bien vos nunca ibas a tener este poza ni nada de eso literalmente me dijeron Osman te conceptualizábamos de otra manera jamás nos imaginamos que ibas a decir me casé con una mujer correcto y procreé una hija nunca y yo para Dios lo imposible no existe y lo estoy disfrutando al máximo o sea pero siempre fue así vos siempre quisiste tener llegar algún día a tener tu esposo lo único que nunca fue lo hiciste oficial yo creo que ese fue el impacto emocional de la gente de que yo siempre traté de ventilar mi vida conocían una parte de Osman y hasta cierto punto esa parte de Osman se convirtió en un personaje pero no contaban con esa otra parte de Osman que era también algo muy importante para mí y era mi vida dentro de un matrimonio ahora creo que la gente asume algunas cosas ve y asume realmente vos sabes nosotros miramos algo y nos hacemos como ya nuestro propio criterio por ejemplo amigo una de las críticas más recurrentes a pesar que la niña ya va a cumplir dos años es que supuestamente yo le pago a mi esposa ese es un matrimonio fake it o sea no es nada real ellos aparentan seguramente ella con otro personaje y él en lo mismo no señores vivo feliz con mi esposa en mi casa pueden verificarlo las apariciones que hacemos en redes sociales las fotografías que nos tomamos no son ni planificadas ni tampoco comercialmente pautadas es algo que fluye disfruto al máximo mi vida familiar no y además creo que a esta hora del partido puedes decir o sea una ya no está como para andar haciéndose cositas escondidas ni nada y ya sos un hombre y ahí tenés tu trayectoria que cuesta decir soy esto soy ya sin ningún tipo de tapujo ni nada obviamente y ahora vivimos en otro mundo y todas estas cosas pero inclusive pues es increíble como llevaste tu vida planeada de tal forma pues para que no afectaran tal vez en este caso a ella y de un solo pues te tiraste la bomba como dicen pero que bueno que increíble que eso creo como te decía que la gente asume algunas cosas por pensar que por estar en este medio donde la farándula y a como lo maneja vos y por lo menos vos sabes miramos a las personas y creemos asumimos o asumen las personas de que alguien que se dedica a este medio puede decir que tiene algún tipo de preferencia sexual así es verdad y entonces la gente por ahí me imagino que dijo asumió no hombre como va a ser 10% de la farándula que aquí a lo mejor pensarían que iba a salir con alguna otra cosa exacto increíble inclusive amigo malinterpretaron el hecho de que yo amo y me encanta reiterarlo amo a la comunidad LGBTIQ plus de nuestro país siempre la voy a seguir apoyando pero la gente malinterpretó mi versión familiar y decía se arrepiente de lo que hizo ahora se está auto excluyendo y yo les dije simplemente les estoy diciendo que voy a vivir una nueva etapa de vida que no me arrepiento de nada de lo que yo hice y que siempre voy a apoyar a la comunidad Rainbow como yo cariñosamente le llamo y muchos de ellos me apoyan y también me dicen Osman nunca vas a quedar bien nunca lo más importante es que vos seas feliz que vivas tu vida y ahora que tenés a tu hija y a tu esposa los tres sean un solo equipo ok no te arrepentís ni de lo que pasó ni de lo que estás viviendo actualmente en tu vida para nada todo lo miro como una escuela y pensás si tener otro adelante la gente cuando nos ve se emociona y me dicen Osman inspiras ternura sos un padre responsable porque también esto es algo que muy pocas veces lo ventilo pero gracias a la confianza que me has externado me atrevo a decirlo yo no crecí con mi papá de hecho mi papá no me reconoció pero por esa razón amo a mi madre quien es padre y madre al mismo tiempo entonces yo dije cuando el señor me permita convertirme en padre de familia jamás voy a repetir la historia que hizo mi papá conmigo y afortunadamente hasta el momento lo estoy haciendo entonces la gente cuando me mira con Gabriela Marisa y con mi esposa y Leana me dicen que linda familia quien diría Osman el alborotado el que siempre andaba en el mundo del espectáculo se mantiene firme como padre y como esposo y el segundo entonces yo les dije bueno no es tan fácil ni barato ya lo estoy viviendo sin embargo si es la voluntad de Dios así como nos regaló este angelito también espero el segundo excelente como te cambia verdad la vida un hijo un niño en todo en la forma de pensar la madurez y todas estas cosas ahora ya para moverte si quisieras hacer cualquier cosa cualquier otro proyecto ya no solo pensé en Osman como vos ya tienes que pensar en tercero por ejemplo amigo yo antes decía como estoy harto de que la gente en Nicaragua no quiera cambiar me voy a tener que mudar me voy a trasladar a Estados Unidos y allá tienen que escucharme porque si hay grandes cosas por hacer ahora no ahora consulto y me da pesar entonces yo digo por el momento en Nicaragua si Dios y las circunstancias me benefician me voy con hija y con esposa con la familia con la familia entera ya no ya no podamos andar como papalotes sin cola ahí como andaba antes verdad parte de la de la madurez que va adquiriendo así es que salvaje que tuani porque la gente tiene que aprender muchas veces tenemos que aprender a a mirar a las personas más como el personaje obviamente siempre miramos a alguien en la televisión y creemos de que que así son realmente y muchas cosas son son el personaje que tienes que hacer es parte de tu trabajo entonces pero la mayoría del tiempo así yo te veo de que como soy en la televisión que soy alegre y todo o sea soy así realmente siempre ha sido así en mi caso amigo gracias al señor yo soy tal cual porque mucha gente inclusive me dicen yo pensé que hasta la voz y la intensidad de tus palabras era como prefabricado no así soy yo sé que hay muchas personas personas que tienen que crear personajes entonces es difícil porque la línea es súper delgada entre el personaje y el ser humano real en mi caso el mismo el chico excelente bueno gracias por haber venido gracias por este tiempo esperamos que en los proyectos que vaya a hacer los que tengas en mente te salgan muy bien si hubiera algo te quisiera entregarle a alguien que te esté viendo cualquier muchacho que piense y sueña todavía muchos soñadores que quisieran llegar a la televisión que te pueden mirar en tu red social o en la televisión y decir oh que salvaje lo que hace Osman me hubiese gustado o me gustaría hacer lo que hace él ¿cuál sería ese consejo que le pudieras dar a estos muchachos? no pretendo ser religioso pero evidentemente Dios se ha manifestado en mi vida de diferentes maneras y todos creemos en un ser supremo entonces yo siempre tengo como lema un versículo de las sagradas escrituras que es Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece una vez que vos tenés tus ideas y se las entregás a Jesús Él se encarga de ponerte los ángeles terrenales de cualquier manera y de esa forma te proyecta simplemente es que se lo confesés actúes en base a la creatividad que Él te ha regalado y luego que seas perseverante todo se puede excelente y para terminar ¿qué sabe hoy después de 20 años que empezaste creo por ahí va ¿qué sabe hoy a esta altura que no sabía antes en cuanto a lo profesional y a la vida? que las cosas van evolucionando nada es estático y que aunque inicialmente se vea todo tenebroso o de color oscuro siempre no quiero sonar trillado al final de un túnel se encuentra la luz excelente muchas gracias Osman gracias por este tiempo igual a las personas que nos están viendo vamos a dejar el clip por aquí para que también vean todita la plática estuvo excelente y vamos a tirar algunos clips aquí por la otra plataforma muchas gracias y esto fue Coffee Time gracias Osman nos vemos pronto